Con muchísima ilusión, ¿no?, de poder jugar un europeo. Es, al final, el sueño que todo jugador tiene y, bueno, con ganas de demostrar, ¿no?, que esta selección pues tiene mucha ambición, tiene muchas ganas, pasito a pasito, pero bueno, ojalá podamos hacer un europeo. Al final, la selección siempre es lo más bonito, ¿no?, que le puede pasar a un jugador, es con lo que sueña siempre y, bueno, para mí es un sueño hecho realidad. Siempre que voy a la selección intento dar lo máximo, igual que aquí. Si voy a la selección es porque aquí sigo haciendo las cosas bien y, bueno, eso me refuerza de cara a lo que viene. Un grupo súper unido, como siempre, llevamos ya tiempo, ¿no?, y, bueno, el grupo está con ganas, ¿no?, de demostrar, de hacer un buen europeo y con muchísima ilusión. Ilusión es lo que tenemos que tener, ganas, ambición, ilusión, y lo que tenga que venir, que venga. Es normal, ¿no?, que al principio pues siempre estás más nervioso, porque al final es algo que con lo que has soñado tanto tiempo, ir a la selección siempre he dicho que es lo más grande que a un jugador le puede pasar, pero bueno, a medida que van pasando los partidos, creo que ya llevo, no sé si son 12, 11, 12 partidos. Bueno, ya son partidos, ya te vas cogiendo y con más confianza, sobre todo. Me veo con más confianza y yo creo que eso es muy bueno. Rivales difíciles, ¿no?, y más venimos de un año en el que se ha demostrado que el fútbol está cambiando, que cada partido cuesta la vida poder ganarlo. Nos ha pasado aquí en el Valencia, en la selección también partidos que a priori teníamos que ganar nos ha costado, sobre todo por el rival, pero bueno, eso también nos tiene que servir de aprendizaje y es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Saber que ahora los rivales están más preparados y que nos van a poner las cosas más difíciles y contra eso tenemos que luchar. Ojalá, ¿no?, me pasara esto siempre, ¿no? Y bueno, ya cuando acabe todo, pues ahí sí que pediré que necesito unos días, porque la temporada ha sido larga y difícil. ¡Gracias!